¡Largaron el premio vacacionante, tercer turno! Asume el comando por el lado exterior de la pista, el número 1, Yamila Int, en su búsqueda, viene ganando terreno el 2, Tide Ever, van iguales en la línea, la tercera colocación por dentro para el 5, Blood Mary por el lado exterior de la pista, avanza el número 9, Iluminada Sen. Descontado los primeros 400 metros sin sacarse ventaja, lo hacen en 25-28, el número 1, Yamila Int, y el 2, Tide Ever, cabeza a cabeza, se viene agregando el lote de vanguardia por el centro de la pista, el 11, Miss Elius, que gana terreno, lo apropiase por el lado exterior, el 6, Empiray, recta final, últimos 450 metros de carrera, el 2, Tide Ever, por el lado exterior, por dentro quedó el 1, Yamila Int, se viene filtrando muy fuerte el 5, Blood Mary, abierto a correr el 6, Empiray, faltan ya 300 para el disco, y va a haber lucha en la vanguardia por el lado exterior, el 2, Tide Ever, por dentro la iguala, el 5, Blood Mary, que pasa a comandar, queda tercera por fuera, el 6, Empiray, último 100 metros de carrera, fácil, el 5, Blood Mary, saca amplia ventaja sobre el número 2, Tide Ever, tercera el 6, Empiray, y cruzaron el disco. ¡Gracias!